Atención porque Arabia Saudí presenta su nuevo circuito de Fórmula 1, una pista colosal y con curvas en las alturas. Una absoluta revolución que quieren traer muy pronto a la Fórmula 1. La nación de Oriente Medio avanza en sus planes sobre un circuito nuevo de carreras dentro de un ambicioso plan con elementos muy innovadores. Arabia Saudí continúa su marcha en la construcción de supermegaproyectos con los que garantizar su presencia en la élite geopolítica más allá de la existencia de los combustibles. Quiere hacer algo diferente y lo hace, entre otros, con ambiciosos propósitos como el de la nueva ciudad de Kidilla, que constituye una pieza importante dentro del plan saudí para potenciar su imagen en el extranjero y como atractivo turístico. En el caso de Kidilla, como una ciudad entregada sobre todo al entretenimiento. Parques de atracciones, centros de actividades deportivas, un barrio incluso dedicado a los esports y un circuito faraónico que atraviese Kidilla, cuyo objetivo es acoger la Fórmula 1. Esta pista ya ha sido presentada por los responsables del proyecto de la nueva ciudad. De esta manera, la junta directiva de la compañía de inversión de Kidilla ha compartido nuevos detalles sobre el denominado Speed Park, un circuito diseñado por el famoso Germán Tilke con la colaboración del expiloto Alex Gurtz. Un trazado de un total de 21 curvas, según definen desde los responsables de Kidilla, aunque en las imágenes pueden apreciarse un amplio número de configuraciones posibles. Es con esta disposición de curvas que los organizadores planean diferenciar el circuito en una parte urbana y otra convencional, dando la posibilidad de combinarlas o separarlas según convenga. Aunque sin duda el detalle que más ha llamado la atención es la Curva 1, ubicada a más de 20 pisos de altura dentro de una colosal estructura denominada Blade. Es este el motivo por el que el trazado pretende contar con 108 metros de desnivel. La pista Speed Park será una verdadera encarnación de la filosofía de poder de juego de Kidilla y posicionará a la ciudad como el hogar del automovilismo saudí y uno de los recintos de deportes de motor líder del mundo. Los visitantes y espectadores disfrutarán de una de las experiencias de carrera más singulares e inmersivas del mundo con esta pista pionera diseñada por pilotos de carreras para pilotos de carreras y estará lista para albergar algunos de los eventos de deportes de motor más importantes del mundo. Eso compartía el director general de la compañía de inversión de Kidilla, Abdullah al-Dawoud. Cabe recordar que por el momento el Gran Premio de Arabia Saudí se disputa en el circuito de la Corniche de Jeddah, que el año pasado firmó su renovación hasta la temporada 2027. Esta pista ha sido la sede en las tres ediciones anteriores de un GP que tendrá su cuarta entrega esta misma semana. La construcción de este circuito también puede interpretarse como una más de las muestras de interés y compromisos de Arabia Saudí con la Fórmula 1 y viceversa. País que intentó comprar la categoría a los actuales dueños de Liberty Media o que meses después habría ofrecido a varios equipos trasladar sus sedes al país. Con respecto a German Tilke, el diseñador de este circuito, tenemos que decir que es uno de los arquitectos y diseñadores de circuitos más famosos del mundo. Entre ellos ha hecho circuitos como el Autódromo de Soki, también el circuito callejero de Baku, de Hanoi, de Las Vegas, de Estambul, las Américas, tenemos también Sepang, Shanghai, el circuito urbano de Valencia, Jazz Marina o, por ejemplo, entre otros, la renovación del Red Bull Ring. También deciros, como estáis viendo, que se han mostrado imágenes digitales de este circuito a 321 kilómetros por hora y en sentido contrario a las agujas del reloj. El circuito de Kidilla, hay que decir, que ha logrado la homologación de la FIA para albergar la F1 y destaca sobre todo por esos cambios de elevación que se alteran 108 metros en una vuelta de 21 curvas. Mike Reininger, consejero delegado de Kidilla Investment Company, ha dicho estamos construyendo una pista para poder albergar eventos también, cuidado, de MotoGP, WEC, campeonatos regionales y nacionales y el camino hasta la Fórmula 1. Estamos construyendo las instalaciones para poder albergar los mayores y mejores eventos automovilísticos de todas las categorías. Y esto, chicos, es lo que han dicho sobre el circuito. Yo, mi opinión, como siempre al final de los vídeos me gusta dar mi opinión. He de deciros que no me gusta mucho el cauce que está llevando ahora mismo la Fórmula 1, llevándose la competición a circuitos, sobre todo en Arabia o por ejemplo en Estados Unidos, cuando hay circuitos míticos de la Fórmula 1 que pueden desaparecer o que han desaparecido y otros tantos lugares que podríamos abordar y no solo quedarnos en la parte del Golfo Pérsico. Está claro que los intereses económicos son los que mueven la Fórmula 1, que al final la F1 es un negocio y en este caso se ve clarísimamente que están apostando por ello. A ver, me parece un circuito ostentoso, un circuito ambicioso, que sí que es verdad que tiene esa curva, a lo Mario Kart, que dicen algunos, que puede ser muy llamativa, pero al final puede ser un circuito más del calendario que no tengamos mucho más interés que aparte de lo que es la novedad en este caso. Otra cosa que yo también diría es que, en mi opinión, este año hay demasiados grandes premios de Fórmula 1. En total, 24 carreras a lo largo de todo el mundo y hay que decir que tenemos en Bahrein, Arabia Saudí y también al final del calendario en Qatar y Abu Dhabi. Ahora mismo hay cuatro circuitos de la misma zona, también tenemos los tres circuitos estadounidenses. Para mí, en mi opinión, creo que se está excediendo esta importancia y además lo que hace es exceder la duración y sobre todo el tema de la infraestructura de la Fórmula 1, que es cada vez más complicada para los equipos y el gasto de viajes y transporte creo que es excesivo. Así que bueno, no sé qué pensáis en ese aspecto, pero yo creo que con menos grandes premios la Fórmula 1, para mí, en mi opinión, estaría mejor. Y más en cuanto cuando Verstappen puede ganar el Mundial en la carrera número 10. Y con respecto al circuito actual de Jeddah, deciros que para mí es uno de los mejores del calendario. Sé que es muy peligroso, pero se pueden vivir carreras emocionantes por el tema de las zonas de DRS, por el riesgo que tiene porque están los muros muy cerca y porque tiene una velocidad media súper alta. Yo creo que es uno de los circuitos de reciente creación con más personalidad y también creo que se pueden dar carreras muy, muy divertidas. Así que aunque ahora estén pensando en un cambio de circuito y se sabía que el circuito de Jeddah actual era temporal, podemos decir que el nuevo circuito, aunque tiene pinta así bastante curiosa, yo no creo que sea un circuito muy diferente de inicio a los que ya hemos visto. Que sí, que puede ser algo novedoso con el tema de las subidas, con el colorido alrededor, con la parafernalia, pero yo creo, chicos, de verdad, que al final la Fórmula 1 necesita más centrarse en otros aspectos que no en ir siempre a países lejanos en los que no hay cultura de Fórmula 1 ni tampoco son circuitos con personalidad que sean algo diferente y que nos aporten carreras también diferentes. Así que, chicos, dejadme vuestra opinión aquí abajo. Quiero saber qué pensáis y ya sabéis, si queréis más información y noticias de Fórmula 1 solo tenéis que suscribiros al canal y sed buenos, pero no demasiado, que si sois muy buenos ya sabéis lo que pasa. ¡Chao!